¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal TheLoyers3, hoy vamos a traer un pase, una asistencia que es un poco compleja, que la ha utilizado por Steve Carey, Allen Iverson, Jason Williams y que seguro que os gustará. ¡Venga, dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! Realmente es un amago donde pasa por la espalda, en este caso hacia el lado izquierdo, amago hacia el lado izquierdo, lo vamos a hacer de espalda para que lo veáis, amago hacia el lado izquierdo, con la otra mano retengo el balón, lo acompaño otra vez hacia el lado derecho y suelto hacia este lado. ¿Vale? Vamos a verlo... ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! 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 Para tener juego de si nos interesa pararse por la espalda, si nos interesa pararse por la espalda o si nos interesa amagar, amagar, volver, amagar, volver, amagar, volver. ¿Vale? 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 Entonces, amago, vuelvo y tiro. ¿Vale? En el tiro, o sea, cuando bajo el pase, doy tanto con la izquierda como con la derecha. ¿Vale? Con la izquierda también acompaño. Mirad como se quedan las manos. ¿Vale? ¿Vale? Ahí, acompaño. ¿Vale? Vamos a hacerlo una última carrera. Pues nada. Esto es la mano de paso por la espalda y paso en lo contrario. Espero que os haya gustado, espero que lo practiquéis, espero que os reventéis a otro lado. Y bueno, chavales, para quedarlo amable.